es una estrategia que consiste en invertir una misma cantidad de dinero cada cierto tiempo en semanas meses incluso años con independencia de lo que ocurra en el mercado con esta estrategia de inversión se busca reducir al mínimo el impacto que pudiera tener la volatilidad de las inversiones o participaciones en la compra al momento de ingresar al mercado es decir invertir bajo la estrategia de dollar cost averaging consiste en dividir el monto de dinero que se desea invertir en porciones iguales e ir haciendo compras de activos en mercados bajistas a intervalos de tiempos regulares para obtener ganancias a largo plazo ok familiar luego de haberles compartido la definición del método de desea en una manera teórica les voy a compartir mi estrategia obviamente usted puede cambiar esta estrategia de la mejor manera que usted piense que le va a proveer beneficios pero esta manera es muchísimo más fácil de ejecutar la que les voy a explicar ahora aquí estoy poniendo una inversión de mil dólares que va a ser invertida por un lapso de un año y les voy a explicar la razón por la cual mi gente el mercado criptográfico hasta que no sea regulado no creo de que va a registrar unos récords máximos en precios esas regulaciones ya están posiblemente a la vuelta de la esquina y la vuelta de la esquina puede ser a comienzos del 2024 mi gente la sec y no voy a hacer voy a ser más directo gary gensler este caballero que usted ve en pantalla es la persona que está controlando el mercado criptográfico hasta que este individuo no ejecute regulaciones en el mundo criptográfico el mundo criptográfico va a continuar en lo que yo llamo un secuestro mi gente les garantizo mi gente que una vez que exista regulaciones en el mundo criptográfico las criptomonedas que tengan verdaderamente utilidad se van a ir a la luna mi gente dicho eso aquí les explico mi método tenemos mil dólares y lo que vamos a hacer es que vamos a dividir estos mil dólares en cantidades mensuales que si lo dividimos entre 12 obviamente serían entonces 83 dólares con 33 centavos y lo vamos a dividir semanalmente esta cantidad y esa cantidad sería entonces de 20 dólares con 83 centavos aquí usted está viendo que tengo sábados y domingos ok les explico lo que quiere decir esto es todo lo que investigaciones en estos dos días es cuando mayormente el precio de las criptomonedas siempre bajan papá eso es para que lo sepan siempre en los fines de semanas especialmente sábados y domingos obviamente no viernes sábado y domingos siempre los precios de las criptomonedas bajan si usted no está de acuerdo conmigo en cuanto a este hecho que estoy compartiendo este dato que estoy compartiendo con ustedes en el área de los comentarios dígame qué día ustedes piensan que las criptomonedas siempre bajan o por qué usted no está de acuerdo con este este dato que estoy compartiendo con ustedes show ya tenemos la cantidad de dinero ya tenemos la cantidad de dinero mensualmente y la pongo para que la vean por si acaso usted no tiene este dinero ya separado usted tiene que buscar 83 dólares con 33 centavos mensualmente y lo que va a hacer es que semanalmente uno de estos dos días va a estar invirtiendo 20 dólares con 83 centavos en una criptomoneda que usted tenga esa fe de que si va a subir ok aquí solamente estoy utilizando a cardano como ejemplo que usted puede dividir esta cantidad en 34 cristo monedas pero yo prefiero hacerlo con una y no necesariamente es que va a estar siempre invirtiendo semanalmente en la misma cristo moneda usted puede seleccionar otra que no sea cardano en la próxima semana ok dicho eso miren qué sencillo aquí en esta área les voy a probar como este método si funciona si mensualmente usted se dedica solamente a invertir la un ejemplo los 83 dólares con 33 centavos a este precio de 50 centavos usted va a adquirir solamente 166 puntos 66 monedas y el valor obviamente va a ser el mismo verdad pero si usted se dedica a invertir en uno de estos dos días como les digo y nota de que el precio baja obviamente verdad usted invierte los 22 20 dólares con 83 centavos en cuatro semanas distintas y noten cómo usted puede adquirir más monedas obviamente al mismo precio adquiere 41 41 moneda punto 66 si baja 45 centavos va a adquirir más monedas si sube el precio por encima los 50 centavos obviamente va a adquirir menos monedas pero si continúa bajando más monedas y esto lo que quiere decir es que el mismo dinero que usted invirtió aquí versus esta área de aquí que fue solamente una vez usted obtuvo más monedas si sumamos todo esto estas cuatro inversiones semanales la serían un total de monedas de 177.90 monedas que usted pudo adquirir 11.24 monedas más invirtiendo semanalmente y el valor sería entonces cuando hacemos la matemática al mismo precio que está aquí lo ponemos aquí sería de 88 dólares con 95 centavos mientras que acá es 83 dólares con 33 centavos que la ganancia aquí en dólares sería de 5 dólares con 62 centavos y monedas de más que usted pudo adquirir serían de 11.24 monedas mi gente este método si funciona ok de esta manera es que yo lo hago yo utilizo dinero específico por el año completo en cuanto a otros negocios que yo hago que adquiero dinero separó un porcentaje de esa cantidad de dinero que yo adquiero y así fielmente voy invirtiendo semanalmente mi gente si usted no está de acuerdo con esta estrategia que yo hago esta es mi estrategia déjeme saber por qué usted difiere y si le gustó la estrategia déjeme saber también la razón por la cual le gustó y si desea que yo haga otro tipo de vídeo déjeme saber el tema y qué tipo de vídeo usted desea que yo suba para compartirlo con todos ustedes y aprender todos juntos miente miente los quiero muchísimo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y bits